En medio de pruebas, en medio del dolor, muchas veces pensamos que así como muchos se fueron o nos abandonaron, también Dios lo hizo. Pero su palabra dice que Él está cercano de aquellos que están con el corazón quebrantado. Hoy quiero decirte que Dios está más cerca que nunca de ti y de los tuyos. Si en este momento estás con el corazón triste, herido, destrozado, Dios quiere decirte que Él está contigo y Él está más cerca que nunca. Él quiere sanarte y Él quiere restaurarte. Gracias.